Estamos con el licenciado Luis Arguelles Ramírez, quien es el regidor séptimo en la actual administración municipal que preside el ingeniero Jorge Vera Hernández. Licenciado, importantes comisiones en esta regiduría, una de estas es sobre los derechos humanos. ¿Qué nos puede señalar sobre un tema que en los últimos días ha cobrado enorme interés en el país, también en la entidad veracusana, como es el trate de blancas aquí en la municipalidad? ¿Qué nos puede señalar al respecto? Antes que nada, buenos días. Buenos días. Pues que el pasado martes 30 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Trata de Personas. A nivel mundial, pues sabemos que la trata de personas existe y este tema se refiere a utilizar a una persona para medios mercantiles, o sea, para obtener dinero, para obtener recursos o beneficios. Aquí en el Estado, en el municipio, como en todas las áreas del mundo, pues también se dan este tipo de situaciones en las que hay personas que comercian o mercantilizan a las mismas personas, ¿no?, para obtener algún beneficio económico. Sí, sobre todo que este tema se ha estado escudriñando tanto a nivel nacional y sobre todo se ha estado, la dependencia se ha estado dando especial interés en esta problemática. En el municipio, ¿cómo se maneja este tipo de situaciones? A la fecha no hay un indicador municipal que nos diga con qué frecuencia se da este tipo de situaciones de trata de personas. Para empezar, porque no ha habido una clasificación hasta ahorita de qué tipo de trata de personas, porque, vamos a decirlo, hay situaciones en las que comentábamos hace rato, en zonas muy aisladas o marginadas, todavía se compromete, digamos, el matrimonio de las hijas con los hijos de otra familia, ¿no?, a cambio de algún beneficio, ¿no? Por otro lado, bueno, hay niños que están en la calle que están siendo obligados a trabajar, a limpiar parabrisas, incluso a pedir limosna para beneficiar a otra persona que controla esto, ¿no? Y lo más conocido, pues, bueno, la trata de personas en el sentido de que hay mujeres que son obligadas a ejercer el sexoservicio en distintas áreas del país, ¿no?, inclusive también aquí en el municipio. Pero no ha habido hasta ahorita un indicador o alguna cifra que nos diga cuánto hay de cada clasificación, vamos a decirlo, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que diera el licenciado a las personas que están involucradas en algunos problemas sobre este tema? Las recomendaciones son que, pues, si vemos algo que nos dé la sospecha de que existe esa situación, pues, denunciarla ante las autoridades correspondientes y, pues, las personas que se sientan explotadas sexualmente, explotadas en este sentido o que sean utilizadas como mercancía, pues, también tienen, digamos, el derecho de ser asistidos por alguna autoridad, ¿no?, que les salvaguarde de su integridad física, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que podemos hacer en el marco de este tema. ¿Algo más que quiera agregar, licenciado? Pues, lo de siempre que estamos a la orden de toda la ciudadanía, aquí en esta regiduría número 7 para atenderlos de lunes a viernes y de 9 a 3 de la tarde. Pues, ahí está la información que ha conocido el licenciado Luis Arguelles Ramírez para todo el teleauditorio y sobre todo para las personas que deseen algún asesoramiento, licenciado, las puertas están abiertas aquí en la regiduría número 7 de la actual administración municipal que preside el ingeniero Jorge Avera Hernández. Agradecemos sus palabras, licenciado, y como siempre, desearle que tenga excelente tarde. Sí, gracias. Estamos a la orden.